¿Cuántos fueron los que se otorgaron? En toda la ciudad, que son personas de la tercera edad que buscan obtener un ingreso en un mes, como diciembre, que es algo muy sensible para todos, y personas con discapacidad. Gracias, director. Estamos en época navideña, en época en que todo el mundo se va a descansar. ¿Qué va a pasar con el reglamento? ¿Siguen? Bueno, entonces tenemos más trabajo que nunca, hay que estar trabajando todos los días. Síguenos, tramita de revisión. Todos los días, hay que seguir trabajando, revisando y tratar de mantener un oro. ¡Gracias!